Como muchos sabéis, hay un detalle muy conocido en el Resident Evil 4 original, y es que estando Ashley en una zona más elevada, podemos apuntar hacia ella e intentar mirar su ropa interior, y ella se tapará y te llamará pervertido. La única opción de poder vérsela es estando Ashley en una posición muy elevada y nosotros apuntarle con un rifle y la mira. La pregunta es, ¿se puede hacer esto en Resident Evil 4 Remake? El caso es que he hecho la prueba en el primer capítulo donde nos la encontramos, y simplemente le ayudamos a subir esta parte, quedando ella en una zona elevada, e intentamos con el rifle apuntarla. No sube mucho, diría que apenas se ve nada, y enseguida se va. Pero lo que sí que se puede hacer es intentando mover la cámara un poco, de manera que intentemos ver lo que tiene debajo de la falda, y ella romperá la cuarta pared. Se tapará y dirá, basta, como diciendo, ya está bien. El caso es que ni siquiera Leon está mirando, o sea, no está mirando a nadie. Ella sabe que tú lo estás mirando, entonces rompe la cuarta pared y le dice al jugador que deja de intentar verle las bragas, que se ponga a jugar, y que pare ya. Me ha parecido un detalle bastante interesante y bastante bueno de este Resident Evil 4 Remake. Le debo este detalle a Jesus el Dragón, que me lo comentó hace poco.